¡Suscríbete! Ay, nena, nena. Sobera con barba, pero tú eres una viciosilla, nena. Me recuerdas tanto a mí. ¿Qué tal llevan las entrevistas? Oye, ¿qué te parece esta falda? Respóndeme primero a la segunda pregunta. Aquí llegó el experto tacañón. A ver, nena. No me gusta mucho la definición, pero tiene un tacto maravilloso. No, no, está muy bien, está muy bien. La falda está fenomenal. Y en cuanto a lo de las entrevistas, pues la verdad es que no las llevo mal. Excepto la de Eva González, que no sé qué ha podido pasar con ella. Uy, pero qué mirada, nena. Parece que te quieres acostar conmigo. Pues no. Yo solo endiño con mi marido. Quiero decir, no, que yo cuando tengo que hacerlo con alguien, lo hago con mi marido o algo así. Bueno, haz lo que quieras, pero tienes que tener la sección para mañana. Lo necesito. No, Mónica, pero sí me habías dicho que me lo ibas a poner fácil, cariño. Yo no puedo. Tendré que trabajar esta noche. Ay, bienvenida al mundo laboral. Nena, tranquila. Tranquila, que yo te echo una mano, ¿eh? Que siempre hay una primera vez. Bueno, pero da la casualidad de que yo la tuve con mi marido y fue fantástica. Nena, que te hablo de una primera vez en el mundo laboral. Pero me encanta que me empieces a explicar tus chismes. Sí. Oye, Mónica, que... Deja que te ayude, ¿eh? Porque así tendrás más tiempo cuando llegues a casa de endiñar con tu marido. Venga, pasa. Pasa que si hace falta te acompaño a la cama, nena. Papá, que la abuela se ha acuestrado a Charo. Tienes que hacer algo. Perdón. Te explico. Tu suegra ha dado un golpe de estado en esta casa. Así que o haces algo o me veo exiliado en el bar de abajo. No sé lo que está pasando. Pero tu madre y yo hemos llegado a un acuerdo para que la abuela ayude en casa. Y no pienso llevarla a contraria a tu madre hasta que ella me dé permiso para llevarle a contraria. Hijo, esta es tu casa. Actúa como un hombre. O llama a Luisa para que lo haga ella. Uy, 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 si voy a llamar a Luisa. Dame el teléfono. Papá. Bueno, está bien, está bien. Hablaré con vuestra abuela. Seguro que se atiende a razones. Y si no, pues me chivaré a Luisa. Venga, Guille, vámonos. Vámonos con lo tranquilos que estábamos tú y yo aquí. Anda, vamos a ver qué pasa con tu abuela. Venga, a ver, ábreme la puerta. Ay, pirata. Para que juegue, ¿eh? Que papá tiene que aclarar unas cositas. Toma, cariño. Venga. Alberto, por favor, diga a doña Carmen que no dejes salir de aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a poner un poco de orden. Lo que pasa es que en esta casa no se hace otra cosa que lo que diga Carmen. No, en esta casa no se hace lo que diga Carmen, a no ser que yo diga que se haga lo que diga Carmen. ¿Ves? ¿Ves? Venga, te escuelgan las cortinas. No, eso yo no he dicho que lo diga. Alberto, pero si ella no tiene culpa, la mujer. Lo que pasa es que cuando ella viene, yo no sé lo que pasa, que una cosa muy rara, que es como que la casa se hace grande, 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 y no acabamos nunca de fregar. Charo, bonita. ¿Por qué no te bajas a la tienda? Ay, te fregando. Carmen, por favor, ¿no puedes seguir esto así? Habíamos quedado que vendrías a casa a ayudar, no a provocar un motín. Mira, Alberto, no te lo quería decir, pero ya te lo digo. Cuando mi hija ha dicho que Charo una mano, es porque no confía mucho en ti. Charo, llévate a los niños de aquí que voy a decir cosas que no deben oír. Vamos, venga, vamos, 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 abajo, vale. Bueno, pues que se le vacía, ya me las contará luego la abuela, ¿no? Claro, guapa. Anda, venga, vamos, cariño, que ya que ha aprendido a fregar, me va a dar un repaso a la tienda. Bien, Carmen, voy a decirte unas cosas bien dichas. Los traerás apuntadas, claro. No te dejes intimidar ahora, hijo. Deja las cosas bien claras o me voy a fregando los baños. Ay, déjame un momento, papá. Bien. Quiero que repitas conmigo. Quien manda en esta casa soy yo. Quien manda en esta casa soy yo. No va bien por ahí, hijo, no va bien. Por favor, papá, no me chinchas más. Ya no puedo mandarla a la mierda como hago contigo, que tengo confianza. Pero Alberto, hijo, no esperaba esta grosería de ti. No, no, Carmen, por Dios, que no quería yo, yo no quería, Carmen. ¿Ves lo que has hecho, papá? Acabo de mandar a la mierda a mi suegra y encima no me he quedado a gusto. Eso que has hecho está muy mal. Eso no se le dice a ninguna señora. Y a Carmen tampoco. Pero, papá, ¿pero tú ves en qué lío me has metido? ¿Cómo se entere Luisa de esto? Yo no se lo pienso decir. Ya veréis el disgusto que se va a llevar Luisa cuando se lo cuente. Me voy al baño a ver si recupero mi funda. Papá, 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 por favor, papá, no te escondas. Papá, papá. Mira, ahí está tu mochila. Y aquí mi hermanito solo es lo que tendrá que haber escuchado al pobrecito. Me cojas también la mía, por favor. Ven aquí, güey. Qué chiquitita. A ver, vamos. Vamos a darte la vueltecita. Aquí. Y al parque. Nos vamos a ir al parque, ¿sabes? Al parque. Y vamos a ir al parque, gordo. Sí, sí. Ah, que te gusta mucho el parque. Ay, nena. Por fin solos. Bueno, pues mira, no, no estamos solos. ¿Está Marta? No, yo ya no estoy. Me voy. Ay, hasta luego. Qué maja. Que mañana te enseño a andar con tacones. Ay, qué maja, pobre. Bueno, si quieres empezamos y así acabamos antes. Mira, podemos empezar por Carlos Sobera, si te parece. Mira, ¿quieres que te diga la primera vez de Carlos Sobera cómo... No me interesa, nena. No, no te interesa. Porque es que estoy tan bien contigo. Sé que vamos a ser tan buenos amigos. Además, además, no hay nada que una más a dos compañeros que rajar del resto. Bueno, me encanta. Bueno, también une mucho salir a tomar una caña después de terminar en el trabajo y cosas de esas. Ay, me estás haciendo una proposición indecente. Ay, no, 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 no. Que sí, que sí, que te invito yo. Que no, que no, que no, que no, que no. Vaya día. Entre los pequeños y los mayores... Ay. ¿Guille? ¡Papá! ¡Carmen! ¿Quién ha cogido a Guille? Pues te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, que tiene quien quedar entre todos. Entre tú y yo. Bueno, entre tú y yo y la familia que vive en tus poros. Bueno, no, pero sí es mucho más bonito compartirlo con el resto de los compañeros. Pero bueno, vamos a ver. Es un niño de seis meses que no sabe caminar. No puede estar muy lejos. Sobre todo mantengamos la calma. ¿Eh? ¡Guille! ¡Guille! ¿Habrá ido al baño? ¿Hace de vientro solo ya? No, al baño no, porque hace poco ido yo a ver si recuperaba mi funda y no la he visto. Siéntate. Eh, sí. Siéntate. Tranquila, sí, 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 sí. Sí. Explícame. ¿Por qué has empezado a trabajar? Dímelo. Bueno, pues... No, 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 sí, ya lo sé. ¿Ah, por qué? Tú no sabes. Te pasa lo mismo que a todas las mujeres casadas. Tu marido. ¿Qué? A mí con mi marido no me pasa nada, pero vamos, nada de nada. Yo con mi marido nada de nada. ¡Calla, calla, calla! Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿El qué? Que con tu marido nada. No, no. Bueno, no, no me has entendido. Bueno, a lo mejor no te lo he explicado bien, pero yo con mi marido todo. Con mi marido todo, pero todo, todo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Calla, nena, que te has ido de casa huyendo porque te sentes un objeto sexual. No, no, tampoco, no. Que sí, que sí, que sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Déame! ¡Ven aquí! Que te voy y te voy a tocar los puntos chakras, ¿sabes? Porque te encuentro que tienes un bloqueo sexual. ¡No, déjame! De, 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 de tanto... ¡Si le doy sobra! Nena, 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 estírate. Abre, abre las manos, abre las piernas, abre, zapatos, fuera. Yo ahora te doy en los puntos chakras que viajan desde aquí. Van hacia abajo, hacia abajo. Y luego los puntos viajan hacia arriba hasta... ¡Hasta el infinito y más allá! ¿Tú no has visto esa película? Sí, es buenísima. No he visto películas, no me hables de películas. Relájate de los chakras. Yo te voy a tocar los puntos chakras y te vas a ir limpida de aquí, nena. No, 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 yo no me quiero ir limpia. A mi marido le gustó sucia. No, bueno, quiero decir... Te he hablado de mi marido, mi marido... Mi marido es un tío estupendo. Ay, nena, ahora lo entiendo todo. Sí, sí, lo entiendes, pues... Claro, preséntamelo. No va a poder ser, porque en este momento debe de estar, pues... Pues dándole la cena, Guille. Voy a llamarle, voy a llamarle. Vamos a ver el tío. Vamos a mirar palmo a palmo por toda la casa. Lo encontraremos y le ocultaremos a Luisa lo que ha pasado, ¿entendido? Claro. ¡Es Luisa! Calzonazos. ¿Diga? Hola, Luisa. ¿Qué tal? Aquí. Muy bien, todo muy bien. Sí. ¿Guille? Pues aquí está, a mi lado, donde tiene que estar, ¿eh? Sonriendo. Sí, sí. ¿Quieres que te haga gugu? Bueno, pues ahora te lo paso, ¿eh? Haz gugu a mamá. Haz gugu a mamá. ¡Gugu! No, 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 sí, Luisa, sí, 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 ese era mi padre. Ya sabes lo bromista y lo idiota que es a veces. ¿Qué, vienes dentro de 25 minutos? Pues muy bien, pues aquí estaremos, ¿eh? Aquí estaremos. Y Guille también estará con nosotros, porque... Porque Guille no se puede ir a ningún sitio, como no sabe andar. Ni abrir la puerta solo, ¿eh? Pues estará aquí con nosotros y cuando vuelvas, ¿eh? Venga, adiós, cariño, adiós. ¿Pero cómo hemos podido perder a un niño? ¡Que somos tres adultos! ¡Dos y medio! Bueno, no puede vivir sin mí. Así que, mira, me voy a casa y el trabajo ya lo terminaré mañana temprano. ¡Hala, a endiñar! ¡Ay, qué suerte, qué suerte! ¡Nena, nena, nena, nena! ¿Qué? ¿Que te dejas el bolso? ¡Ay, gracias! Pues ahora sí que me voy. Ahora sí que me voy. ¡Eh, nena, nena, nena! ¿Qué? Antes de irte. ¡Ay, qué ha pasado! ¿Eh? Que tú y yo de besos en la mejilla, nada. Tú y yo a picotazo limpio. Ya somos amigos. Bueno, pues ahora ya me voy, ¿eh? ¡Nena, nena, nena! ¡Nena, nena, nena! ¿Tú dónde vives? Ah, pues muy cerca. Son tres paradas de metro. ¡Eh, nena! ¡Nena, que te llevo! ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! Que te llevo, nena, que te acerco, que no me cuesta. ¡Que no, que no, que no! ¿Cómo vas a ir tú ahora por la calle con todos los chakras bloqueados? Ni hablar del peluquín. Que no, que no, si no pasa nada, güey. A mí los chakras, en cuanto se desbloquean las puertas del metro, se me desbloquean los chakras. Mira, a ver, se han desbloqueado esta puerta. ¡Entra, que nena, que te acompaño, que te acompaño, por Dios, que te acompaño. Nena, no tengas miedo, que te acompaño. Luisa y yo, uña y carne. Bueno, yo más carne que uña. Pero me estoy quitando, ¿eh? De comer, vamos. Uña y carne, qué expresión más popular. Uy, si mi abuela estuviera aquí, no estaría muerta. ¿Y tú de dónde eres? Yo, divorciada. Quiero decir, soy de Murcia. Bueno, murciana y divorciada. ¡Ay, mira qué completa ella! Murciana y divorciada. ¿Y seguro que el pelo te lo cortas tú? ¡Uy, pues sí! Se nota, se nota. He quitado un pulso de corte y confección y se me da muy bien la tijera. ¿Te gusta? Bueno, it's very hard. Mira que le tengo yo dicho a Luisa, nena, que te lo corto yo, pero es que la pobre no tiene un momentico para ella. Deja, deja, que ella ya tiene suficiente con lo suyo. ¡Uh, qué me vas a contar! Cuidado, cuidado, Chalina. ¡Media hora, eh! Media hora ya subís para casa. Y tal y cual. Chalo, cariño, te dejo a los niños media horita, ¿eh? Y luego para casa. Esto es lo mío, ¿no? Sí, esto es lo mío. No, no, deja, deja, deja. Yo te lo llevo, yo te lo llevo. Que no, 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 que ya lo llevo yo. No, 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 que ya lo llevo yo, que no. Que no, nena, déjalo, déjalo, muchacho, que te lo lleve. Hombre, qué tal mundo va a despreciar, hombre, así como tu compañero, tan educado, tan conversador, tan alto. Uy, yo voy tirando, nena. Sí, sí, bueno, pues ya vamos para casa. Charo, que estás muy open. Sí, está muy bueno.